Cucú, cucú, cantaba la lana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un manileno. Cucú, cucú, contaje el sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora. Cucú, cucú, contaje de cola. Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, contaje el sombrero Cucú, cucú, pasó un maninero Cucú, cucú, comiendo el sombrero Cucú, cucú, se puso a bailar